El terreno que tenemos tiene una calle así y tiene una entrada. Aquí hay un bórdner, esta es la calle, otro bórdner y ahí vamos. ¿Cuál es la situación aquí? Uno dice, bueno, Calderón, yo tengo que jugar este lote muchísimo tengo. Aquí me construyeron una fábrica, ¿verdad? Aquí me construyeron otro edificio. Y lo que me quedó de entrada, el ancho que tengo aquí, que lo medimos con enlace, fue 5.20 metros. Esa es la situación. De ese lado no tengo nada. Aquí tengo un apartamento y ya todo. Si yo analizo el tema detenidamente aquí en San Isidro, cuando estoy buscando la rentabilidad, lo que quiero es invertir y sacar dinero para atrás. No hay otro camino. Ese dinero que voy a invertir, Faye, quiero que gastarlo aquí, pero quiero invertirlo y sacarlo sin yo tener que estarme involucrando demasiado en él. Aquí yo veo que ya comenzamos, o sea, algo. Aquí yo veo los muros que están por ahí, que quizás se quedaron ahí y no funcionó, o quién sabe. Pero hoy, cuando vuelvo a tomar el proyecto, lo que necesito es no equivocarme. Necesito tratar de aprovechar el 100% de este metro cuadrado, porque cada metro cuadrado que estoy colocando aquí adentro, el dinero. Pero antes cometíamos el error de no entender con claridad cómo lo vamos a distribuir, cómo vamos a hacer la estructura, el suelo, y perdíamos dinero, que fue lo que pasó aquí. Ahora tenemos que alinear el proyecto a lo que el mercado quiere. Faye, si nosotros salimos a buscar apartamentos por aquí, ¿qué encontramos? Apartamentos de una, de dos, de tres o de cuatro. ¿Qué encontramos? De dos. ¿De qué más encontramos? De tres. Y de tres, ¿verdad? Máximo tres, y de dos, y de tres muchísimo. Entonces, supongamos que lo que me dice Faye es que, Calderón, bueno, hay apartamento de dos y hay apartamento de tres. Eso hay. Aquí veo algunos. Hay uno, hay otro, y todo lo que está por ahí. Lo que pasaba antes era que yo decía, ah, pero Faye me dijo que aquí hay apartamento de tres, y yo venía sin quererlo, y en mi terreno volvía y hacía apartamento de dos, igual que lo que ya había. O volvía y hacía apartamento de tres, igual que lo que había. Entonces, veníamos, venía el cliente, venía la persona, pasaba por esta calle, y veía que yo no quiero alquilar el de Faye, porque este que ya yo vi por aquí, estaba más barato. Me da igual mudarme aquí o mudarme aquí, porque al final estoy en la zona de San Isidro. Trabajo cerca, tengo los niños cerca del colegio, mis padres, mi historia. Entonces, como yo construí algo que era igual, Faye, a lo que ya existía, aquí se llama una guerra de precios, y yo tengo que bajar para que me alquilen a mí, si no, no me van a alquilar. Porque el que está buscando apartamento, lo que estáis comparando, a ver quién gana. Eso es un error gravísimo. Porque por más bien que yo ponga el blog, por más caro que haga el apartamento, por más cosas, siempre se van a ir por el más barato. Estoy haciendo el mismo producto de dos habitaciones. Lo mismo pasa con el de tres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debíamos hacer, Faye? ¿Para que eso no pase? Una buena pregunta, ¿verdad? Sí. Porque lo que debíamos hacer es cambiar al nicho de cliente a quien le estamos hablando. Esta gente que está buscando de dos, ¿por qué buscan de dos habitaciones? ¿Por qué? O a veces por un hijo. Tiene un hijo, muy importante. ¿Qué más? Familiar. Familiar. ¿No son solos? No. Entonces, como no son solos, me dicen de dos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le hablo a los que no son solos, siempre voy a competir. Pero si yo creo un apartamento, que se ve así, de una habitación, diseñado para los solos, ¿qué pasa? Este que está buscando uno de una habitación, solamente me ve a mí aquí en San Isidro. Y como solamente me ve a mí aquí en San Isidro, yo puedo subir la renta. Porque si la subo y a él no le gusta, ¿a quién va a buscar? ¿A de dos, que son más grandes y más caros? No. O me pagan lo que yo pido por ese, o apartamento para solo no va a tener. Y ahí mi precio va para arriba. Y yo cobro más por lo mismo. Pero en este caso, yo cogí lo mismo, y estoy cobrando menos por lo mismo, porque tengo otras competencias en el sur. Cuando yo tengo un apartamento, si el apartamento es muy cerrado, es muy laberinto, lo primero que quiero es un balcón grande. Calderón, yo entonces estoy abierto, porque el humano no está hecho para estar cerrado. Entonces, tengo que tratar de mis apartamentos, como son de una habitación, tratar de que tengan balcón. No un balconcito. No, no. Balcón. Porque el balcón lo valora. Tengo que tratar de que en este segundo piso, las áreas de lavado sean cómodas para lavar. Porque dentro del apartamento, no tengo que hacer un área de lavado todos, sino que hago una gran área de lavado, pero en el techo. Y todos tienen un día, lavan cómodamente. Y si yo puedo de mi presupuesto poner dos lavadoras y dos secadoras, la pongo. ¿Qué dice el otro? Wow. Yo voy a rentar aquí, pero no tengo que comprar ni lavador ni secadoras. Ya la tengo aquí. No tengo que comprar ni siquiera el gas, porque ya me lo incluyeron aquí. No tengo ni siquiera que poner internet, porque ya me hicieron internet general. No tengo, no tengo, no tengo. Entonces, al él no tener que gastar, supuestamente, está viendo claro el valor que está recibiendo, y pueden despagar un poquito más. Pero no es que lo estamos gastando nosotros de más, sino que ya está en la fórmula. Cuando yo le pido a una persona 10 mil pesos por un apartamento, ya intrínsecamente, si tengo 10 apartamentos, estoy cobrando 100 mil por los 10. Dentro de 100 mil, yo tengo una pequeña cuota para pagar un internet general, una pequeña cuota para pagar un gas, o una pequeña cuota para pagar, ¿qué cuesta? ¿2 lavadoras o 3? No cuesta nada, porque el edificio va a durar 300 años. Entonces uno dice, bueno, si yo pagaría en mi casa un internet caro, y yo voy a pagar 8 mil de internet, para tener un internet insoportable, ¿qué pasa si yo voy a buscar un apartamento y me están dando el mismo internet? Y porcentualmente, yo nada más tengo que pagar mil más en la renta. ¿Por qué? Porque en mi edificio viven 10 solos, 10 personas, los 10 quisieran pagar este internet, pero si los 10 lo pagarían, entre los 10, ¿están pagando cuántos? 80 mil, ¿eh? A la compañía. Entonces entre los 10 están pagando 80 mil. Sin embargo, yo digo, no lo paguen por individual, no pague cada uno, déme enseñar uno a mí, yo lo monto los 100 megas, que no es verdad que uno está el día entero, 24 horas bajando cosas, y a mí nada más me tienen que pagar mil. Yo pago, me dan ellos 10 mil, y yo pago 8 mil, y me sobran a mí 2 mil todavía, a favor. Ellos me abrazan, y por eso me pagan una renta más cara, sencillamente por algo que yo no estoy pagando ni siquiera con mi dinero, porque ellos iban a pagar 8 mil, porque el internet es muy importante, teniendo rápido. Entonces yo busco apartamento para aquí en San Isidro. Ah no, Calderón, nadie tiene. Si ellos iban a comprar una lavadora, ¿cuánto cuesta una lavadora? Buena, grande. 20, 18. Vamos, una lavadora, la que uno quisiera, 30. 30, 30, cielas. Entonces una lavadora grande, la lavadora se queda a 30 mil pesos. Si la compran cada uno de ellos, ¿tienen que comprar cuántas? Bueno, si fueran 10 personas, 10 lavadoras, serían 300 mil pesos. Entonces yo les digo, no gaten los 30 mil, no lo gaten. Si son 10, bueno, démen en un año, solamente le voy a subir a las rentas, 500 pesos. 500 por 10, ¿cuántos son? 5 mil. 5 mil por 10 personas, ¿cuánto es? 50 mil. Yo compro dos lavadoras, yo compro lavadoras y me sobra. Una lavadora y me sobra, pero ellos no van a durar un año aquí. Me duran 10, ahora no se dañan. Entonces le puedo meter tres lavadoras, sale el dinero de ellos y me sobran. Y así voy con la cámara de seguridad, con el tema de parqueo, con el tema de internet, con la lavadora, con el inversor, con el cable, con tan, 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 tan. Cuando meto tú esta cosa, todo esto lo meto en una bolsa, el valor recibido hace que ellos se sientan como tontos y no aprovechan esta oportunidad. Porque si se salen de aquí y van para allá, van a tener que pagar ellos su internet malo, su lavadora mala, su luz es mala, el gas malo, ta, 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 y aparte el apartamento es demasiado grande, porque además quieren una habitación. Ahora sí tiene sentido. ¡Gracias!